Estaban, bueno, bueno, muy bien. Bueno, Marce, vamos a hablar de los Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos. Que continúan, el otro día vimos la presentación en Beijing. Así es, así continúan y tenemos un resumen justamente de los Juegos. Hola y bienvenidos al resumen de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. La mayoría de los atletas argentinos ya tuvo acción en los Juegos con destacadas actuaciones. La porteña Verónica Ravena quedó muy cerca de clasificar a la final de Luz. En su segunda participación olímpica, la joven que está radicada en Canadá finalizó en el puesto 24 de la competencia. La prueba fue ganada por la alemana Natalie Heisenberger, quien sumó su tercero de la prueba y la sexta medalla de su carrera. El barilochense Franco D'Alfarra, uno de los abanderados nacionales, culminó en el puesto 74 en el sprint libre del esquí de fondo. En la misma prueba, pero en la rama femenina, la neuquina Nayara Díaz quedó en el puesto 83. La barilochense Francesca Baruzzi abandonó en la prueba de slalom de esquí alpino. La banderada argentina venía de ubicarse en el puesto 29 en slalom gigante hace unos días. Pero hablar de los Juegos Olímpicos es hablar también de historias y hay muchas que vale la pena compartir. El mexicano Donovan Guerrillo es hasta el momento el latinoamericano más destacado de Beijing 2022. A los 22 años, se convirtió en el primero de la región en clasificar al programa libre de una competencia olímpica. El dato más saliente de su preparación es que el joven entrena en la pista de hielo de un shopping, ya que en México no hay pistas profesionales de patinaje sobre hielo. Y si hablamos de patinaje artístico, es imposible no mencionar a la rusa Camila Valieva. Con solo 15 años, hizo historia y se convirtió en la primera mujer en hacer un salto cuádruple en esta disciplina. Su proeza contribuyó a que el Comité Olímpico Ruso ganara la medalla dorada en la prueba por equipos. Entre todas las competidoras, ninguna tiene el mérito de Sara Schlepper. La esquiadora está transitando sus sextos juegos y es la mujer con mayor cantidad de participaciones olímpicas de invierno. Lo más curioso es que Sara representó a dos países distintos. Entre 1998 y 2010, compitió para Estados Unidos, su país de nacimiento, mientras que las dos últimas lo hizo para México. Otro ejemplo de superación está vinculado al esquiador chileno Henry von Appen. En 2019, durante una Copa del Mundo, sufrió un grave accidente en el que se rompió los ligamentos cruzado y lateral de la rodilla derecha, en una caída a 135 kilómetros por hora. Estuvo siete meses sin caminar, pero volvió a entrenar a fines de 2020 y clasificó a sus terceros juegos. Culminó en el puesto 27 del supergigante de Esquialpino, la mejor ubicación de sus tres participaciones olímpicas. Los Juegos de Beijing 2022 finalizan el domingo 20 con la ceremonia de clausura. Hasta el momento, Noruega, Alemania y Estados Unidos encabezan el medallero. Esto fue todo por hoy y los esperamos con más Beijing 2022. Hermoso resumen. Muy buen resumen, ¿eh? Muy buen resumen, Marcelo. Está muy bueno. Cada vez que nombran, las imágenes van coordinadas con las que él va relatando. Un lujo. Perfecto. Así nos vamos enterando de lo que va pasando en Beijing. Pero claro, exacto, que es importante. A nivel internacional es algo importante. Vamos a las recomendaciones, ¿no? Así es, Marce. Y comenzamos como siempre...